En el programa de hoy Andrea Legarreta estuvo hablando sobre Galilea Montijo porque ella dice que todo el mundo anda preguntando sobre ella, pero Andrea dice que como le quedaban unos días de vacaciones todavía, pues los agarró. A la Galilea faltaban unos días todavía de sus vacaciones y se tomó esos días. Mientras todos en el programa hacían sus comentarios, Tania Rincón dio su punto de vista y agradeció a Andrea por haber tocado este punto, ya que muchos se encuentran diciendo que ya le quiere quitar el puesto a Galilea. Andrea Legarreta como que puso un alto a las preguntas y especulaciones que están surgiendo sobre el paradero de su amiga, Galilea Montijo, y en el programa sus compañeros de trabajo han querido como que explicar qué es lo que en realidad está pasando con Montijo. Y pues también están tratando como que de terminar con la gran curiosidad del público, según lo que expresó Andrea es que Galilea se encuentra tomando unas vacaciones. Sin embargo, no especificaron el día en que Galilea podría estar de regreso en el programa y tampoco han dado como que muchos detalles sobre cómo se encuentra Galilea porque además aún no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales. Lo que parece es que Gali quiere tener como que un espacio alejada de todo porque ella es una de las personas que siempre está activa en sus redes sociales mostrando lo que día a día suele hacer. Sin embargo, ya compartieron otra versión sobre Galilea y trata es de su salud y es que el periodista de espectáculos Alex Caffey daría a conocer el motivo de la ausencia de Galilea. Ay, pues si esto es cierto, lo que dice Andrea, pues no es verdad. Y el periodista lo que dice es que Galilea presentó inconvenientes de salud el fin de semana pasado y debido a esto los médicos le sugirieron que se tomara unos días de descanso. Me entero que la desaparecida en hoy de Galilea Montijo se debe a motivos de salud. Sí, la conductora venía presentando subidas de presión arterial que incluso la llevaron al hospital el sábado. Reposo absoluto y medicación le prescribieron los médicos. Dio a conocer Alex. Otra de las personas que hablaría sobre Galilea fue Andrea Escalona ante la prensa y explicó el motivo por la ausencia de Galilea. Cada quien tiene sus días y los usa para diferentes cosas. Yo los uso para chambear y ayer tenía lo del dicho que es una promesa que hicimos con los chiquillos de hoy y grabé con Meredith. Paul no vino, no tengo bien entendido. Lambda y Gali también, comentó Andrea mientras se encontró con los medios. También diría que los presentadores del programa, como Galilea Montijo, tienen días de vacaciones en hoy que ocupan para efectuar otros proyectos personales o profesionales. Aunque no dijo si este es el caso de su compañera Galilea. Y a Andrea Escalona sí que le preguntaron directamente que si Galilea Montijo se encuentra en inconvenientes con las autoridades o tiene algo que ver con Lodines Gómez. Pero lo único que ella contestaría es que su compañera es trabajadora y que su ausencia se debe a proyectos o vacaciones. Hasta el momento Galilea Montijo no ha salido a decir nada al respecto. Pero se espera que en los próximos días la conductora dé a conocer cuál fue el motivo verdadero por el cual se ausentó del programa y por supuesto de sus redes sociales. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Gracias por llegar y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.